Atención aficionados al fútbol, el Tela FC, el equipo de todos los teleños, continúa con los partidos avistosos de preparación y este jueves 30 de julio, a partir de las 11 de la mañana, el Tela FC recibe al aguerrido Arsenal de Roatán. Tela FC Arsenal, en el estadio Alfredo León Gómez, atención aficionados teleños, vamos todos al estadio y apoyemos lo nuestro, entrada completamente gratis, les invitan la junta directiva del Tela FC.